¡Ah, que la comorra! ¡Como se... ¡Avengo putito! Escarabra banal. ¿Vale? ¡No te lo vio! Estos momentos son casi ruidos. Dirigente que fue a destra. ¿A la otra vez? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ruardo! 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 ¡Ok! Selembra ganar. ¡Ah! ¡Ok! ¡Selembra! ¡Suscríbete! ¡Está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Apulho ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Viva! ¡Viva este diseño! ¡Viva! ¡Viva la guerra! ¡Tengo también el bot! ¡Viva! ¡Viva!